Vamos a preparar una hoja de cálculo que nos sirva para hacer tabulaciones de cualquier línea recta. Vamos a preparar la celda D1 con la etiqueta M para la pendiente y en la celda D2 vamos a colocar aquí el valor de la pendiente que tengamos de nuestra ecuación, por ejemplo 3. Y vamos a etiquetar una columna también con la ordenada al origen D y aquí en C2 vamos a colocar el valor que tengamos de cualquier valor C de una ecuación línea. Vamos a preparar entonces la tabla con los valores de X y con los valores de Y. Los valores de X, aquí yo voy a poder poner todos los que necesite tabular y en Y el valor del cálculo de la pendiente que es igual a N que multiplica a X Más el valor de la ordenada al origen D. Para poder copiar la ecuación utilizaremos la función de Excel que hace absoluto al valor de la pendiente que se encuentra en D2 Más el valor de la ordenada al origen D2 para que aparezcan los signos de pesos que hacen el valor de la celda fijo y de igual manera para el C2 para así poder copiar la fórmula y que no varíen los valores de esas constantes. Y entonces aquí tenemos ya una hoja de Excel preparada para calcular los valores de cualquier ecuación lineal. Si la ecuación lineal que tengo es ahora de pendiente 2 y de ordenada al origen 0, estos serían los nuevos valores de X y de Y, se recalcula. Bueno, te estoy. Hasta pronto.